Esta es la Agenda Deportiva Dominical. La emoción del ciclismo de Montoña tendrá como escenario la pista Los Brujos en Belén a Tzitzimititlán, donde se llevará a cabo carrera ciclista. En un trazado de 5.5 kilómetros, la salida se tiene programada a las 10 de la mañana para las categorías convocadas, expertos, avanzados, máster, juvenil y principiantes. En Zompantepec rugirán por primera vez los motores al realizarse el inicio del Campeonato Interestatal de Off-Road. La cita es a las 12 del mediodía en la unidad deportiva, donde se tendrá la participación de las categorías libre, estándar y modificada. Además, se anuncia que antes habrá un desfile conmemorativo. En más de la emoción motor, en el municipio de Lázaro Cárdenas se tendrá la quinta fecha del Campeonato Estatal de Off-Road organizada por el Club Adictos a la Adrenalina, donde se tendrá la participación de una veintena de pilotos provenientes de la región. La acción comenzará a las 12 del mediodía. Así la agenda deportiva dominical.